Reporte 100 Hay voces como la de la Coparmex, por ejemplo, y también de la oposición que le piden al INE y al Tribunal Electoral aplicar el 8% de los legisladores plurinominales con base en la coalición y no por partidos como marca la Constitución. Dice la Coparmex, por ejemplo, que con el 54% de los votos, Morena y sus aliados van a tener el 75% de las curules en San Lázaro y que eso es sobre representación. ¿Cómo está la situación, Israel? Pues mira, como tú lo acabas de decir, es un criterio fuera de lo que establece el artículo 54 de nuestra Constitución. Entonces, lo que nosotros creemos es, primero, dejar en claro que es falso que exista una sobre representación. Es falso que se le esté tratando de dar a Morena y a los aliados las curules adicionales como si no las hubiera ganado en las elecciones. Eso hay que dejarlo bien en claro. Estos criterios de sobre representación están equivocados, no tienen un sustento jurídico y, si me lo permites, te explico por qué. El artículo 54 constitucional establece algunos límites para que, por ejemplo, la fracción cuarta, un partido no pueda tener más de 300 diputados. Algo que no ocurre con Morena, porque Morena solo obtiene 161 por voto directo, que se llama mayoría relativa, y 87 por representación proporcional, que también se les conoce como plurinominales. De esos nos da 248. Por lo tanto, no se actualiza la fracción cuarta del artículo 54. La fracción quinta que mencionabas ahorita muy bien acerca de un límite que pone también la Constitución para que ningún partido político, no coalición, habla de partido político, puede exceder en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. ¿Qué quiere decir eso? Que de todos los votos que recibe un partido a nivel nacional, en este caso Morena, el 45.52%, no puede rebasar más del 8% sumado a ese 42, a ese 45, perdón. Quiere decir que Morena no puede, con base en esa fracción quinta del artículo 54, rebasar de 53.52%, es decir, de 265 diputados. Entonces, tiene dos límites, Morena. Primero, no rebasar de 300 y después no rebasar de 265. Y como mencioné, Morena solo tiene 248. Por lo tanto, no rebasa ninguno de los dos límites establecidos en la Constitución. Ahora, ¿qué sucede, Juan Carlos? Que como la oposición no logró ganar en las urnas, porque imagínate, Morena y Aliados, de los 300 distritos que estaban en juego, en donde las personas van a votar de manera directa, ganó 256. De 300, Morena y Aliados ganaron por votos, en donde las personas decían, yo quiero que llegue esta persona, ganaron 256 de los 300. Eso es el 85% de los distritos que estaban en juego. Porque en México, para llegar a la Cámara de Diputados, hay dos vías. 300 que llegan así, porque alguien fue y votó por su nombre, y 200 que llegan por representación proporcional. Imagínate que entonces la oposición solo ganó el 15% de los distritos. Y por oposición, entiéndase PRI, PAN, MC, y además una persona que llegó independiente. Entre todos ellos solo ganan el 15% en los distritos. A pesar de eso, a pesar de que solo ganan el 15%, por representación proporcional por plurinominales, se les da el 41.5%. O sea, ganan 44 diputados toda la oposición junta, y se les dan, además de esos 44, 83. O sea, prácticamente el doble se les da por plurinominales. ¿Qué quiero decir con esto, Juan Carlos? Que la oposición es la que más se beneficia por el reparto de plurinominales. Y eso es muy evidente cuando se observa, por ejemplo, que el verde ecologista de México, es muy evidente esta parte, porque gana el verde 57 distritos y solo le dan 18 plurinominales. Contrario a eso, el PAN gana 32, o sea, prácticamente la mitad, pero le dan 36 plurinominales. O sea, se les da el doble habiendo ganado solo la mitad del verde. O bien, el verde ganando con el doble, solo se le da la mitad de lo que se le está dando al PAN. Entonces, ¿qué sucede entonces? ¿Dónde está el problema? Que la oposición, debido a que Morena y aliados promovieron el plan C para lograr los votos necesarios en el Congreso de la Unión para sacar adelante reformas que son importantísimas para el pueblo de México, como la reforma al Poder Judicial, lo que no pudo ganar la oposición, ahora en las urnas lo pretende ganar con argumentos absolutamente inconstitucionales. Quiero decirte que esta reforma, la Constitución está tal cual desde el año 1996, o sea, 28 años ha estado así la Constitución. En el 2008 se reformó, porque antes se reformó el criterio de que las curules se den por partido y ya no por coalición. El reparto de las plurinominales antes, hasta 2008, se daba por coalición. Pero desde el 2008 para acá, es decir, en las últimas cinco elecciones que ha habido ordinarias cada tres años para la Cámara de Diputados y para el Senado cada seis, pero en las últimas cinco el criterio de asignación siempre ha sido por partido y no por coalición. Decir que una coalición debe considerarse para la asignación de las curules es inconstitucional. Por eso nuestra petición a las autoridades, aline al tribunal, es que se sujeten al texto constitucional. No estamos pidiendo nada que no sea legal e incluso constitucional. Lo que pedimos es que no sea parte de los criterios con que siempre ha dado, porque entonces ahí sí habría una intención equivocada de dañar al movimiento que representamos y sobre todo la voluntad popular que dio esa representación. Sí, entiendo la parte donde nos compartes el tema de que Morena no tendría sobre representación, porque sólo, bueno, tendría 248 legisladores, pero ya con sus aliados, Partido Verde y Partido del Trabajo, juntos tendrán 373 legisladores, con una votación del 54% tendrán el setenta y tantos por ciento de la Cámara, setenta y cinco por ciento de la Cámara. Ahora, si nos ponemos desde la otra perspectiva, desde la perspectiva que critica el hecho de que tendrán más representación en la Cámara que la votación obtenida juntos, ¿cuál es tu comentario, senador Israel Zamora? Ahora, si teniendo el cincuenta y cuatro por ciento de la votación van a tener el setenta y cinco por ciento de la representación, ¿por qué? Porque pues se le asigna cada partido, al Verde le asignan su ocho por ciento, al PT le asignan su ocho por ciento, a Morena le asignan hasta su ocho por ciento, y ya con la suma, con esa suma individual, ya en coalición, ya juntos, pues van a tener el setenta y cinco por ciento de la Cámara. Sí, por lo que te explicaba, porque si la Cámara fuera el cien por ciento, digamos, si los quinientos diputados se asignaran con base en la votación nacional emitida, entonces sí sucedería lo que tú estás comentando. Sí. Pero no se asigna así el cien por ciento de las curules. Repito, el trescientas curules, o sea, el sesenta por ciento de las curules, se asigna por voto directo, porque una persona va y dice, quiero que esta persona le gane a la otra y que él llegue y no la otra al Senado, al Senado o a la Cámara de Diputados. Sí. Porque en el Senado todavía es más escandaloso, Juan Carlos, de los treinta y dos estados en donde estaban en juego senadurías, que son las que conforman nuestra federación, en el noventa por ciento, o sea, en treinta estados ganó Morena o sus aliados, en treinta, solo en dos la gente quiso que ganara la oposición, de treinta y dos, solo en dos quiso la gente que ganara la oposición. Entonces, para mí, bajo el otro criterio, la pregunta sería, ¿por qué merecerían más representación si la gente no quiso que llegaran al Senado? Sí. Solo en dos estados. Y sin embargo, por la cuestión de la primera minoría y de representación proporcional, tendrán más escaños y nadie les está tratando de arrebatar lo que constitucionalmente les compete, como ellos sí están tratando con Morena y aliados. Ahora, la asignación es por partido, porque incluso nada garantiza que el verde y que te vayan a votar con nosotros. Obviamente, la congruencia de estos partidos, el compromiso que hicieron, pero no hay un documento que los obligara a votar igual que Morena. Por lo tanto, la asignación que se dio, a ver, no es como una coalición como antes se manejaba, sino por partidos diversos que tenían una candidatura común, en este caso con la doctora Claudia Sheinbaum. Pero cuando uno iba a votar, no votabas por un recuadro en donde viniera Morena, PT y Verde juntos, sino la gente votaba o por Morena, o por Verde, o por el PT. Entonces, por eso, la asignación de las curules no es y no debe interpretarse por coalición, porque la gente no llegaba con un nuevo ente conformado por los tres partidos para emitir su voto, sino al momento de tachar la boleta, votaban o por Morena, por el Verde, o por el PT. Por eso la asignación es por partido y no por coalición. Entonces, estamos hablando de que la asignación de curules es no por coalición, sino por partidos que se asociaron de alguna manera para tener una candidatura común. Entonces, creemos que este argumento de la votación nacional emitida se deshace si tú dices, oye, ¿y por qué solo ganaron el 15% de las diputaciones? Si la voluntad popular, si la voluntad del pueblo de México hubiera querido que la oposición tuviera más escaños, no hubieran ganado solo el 15% todos ellos, sino a lo mejor hubieran ganado el 50% y con base en eso sí se hubiera hecho la repartición de las plurinominales. Pero el sistema, además, Juan Carlos, eso es bien importante dejarlo en claro, es un sistema que estableció la oposición cuando gobernaba. Morena y aliados pretendimos cambiar y reformar y que se cambiara el sistema, y ellos no quisieron. O sea, ellos votaron para que se quedara el sistema tal y como estaba. Las reglas del juego para que permanecieran igual. Como pierden, ahora quieren cambiar las reglas del juego. Quieren decirle al árbitro que pide con reglas que no eran las establecidas. Eso no se vale. Eso es lo que nosotros estamos denunciando y repetimos. Es una estrategia, una argucia para tratar de evitar las reformas que son importantes al pueblo de México. Y eso el pueblo de México está consciente, está observando a las autoridades. Repito, muchos creían que las personas no querían el plan C y hubo una votación histórica. Nuestra candidata recibió los votos que nadie había recibido, ni siquiera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es evidente que el pueblo de México votó porque tuviéramos la representación que constitucionalmente nos corresponde. No estamos pidiendo más, solo pedimos que se respete la Constitución. Sí. Muchas gracias, senador Israel Zamora, por explicarnos este tema de la representación o la sobre representación, como se quiera ver en las cámaras, en la próxima legislatura. Senador de Morena, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Juan Carlos, gracias por la oportunidad y un saludo hasta el Mocillo, Sonora. Gracias. Es el senador Israel Zamora, senador por Morena. Senador por Morena. Reporte 100. Siempre, 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 siempre. Siempre, siempre.